Livia Brito es una de las estrellas de Televisa que ahora está brillando con luz propia en la emisión Médicos, línea de vida. La cubana goza de una de las carreras más sólidas en el mundo de los espectáculos desde que llegó a nuestro país. Ahora está dando de qué hablar por hacer una polémica confesión sobre su ex galán Said, el caballero. Livia Brito es una mujer muy discreta cuando se trata de su vida personal y sus romances. Los medios de espectáculos siempre la vinculan con varios miembros de la farándula, pero es realmente poco lo que se sabe de su vida sentimental. Dos de los hombres que fueron relacionados con la cubana son Said, el caballero y José Antonio Castro. En el caso de José Antonio Castro, las especulaciones comenzaron cuando eligió a Livia Brito para ser la protagonista de Médicos, línea de vida. El productor tiene fama de buscar relacionarse con las actrices que involucra en sus proyectos de televisión y esta vez tendría en la mira a la bella intérprete cubana. Livia Brito reveló hace poco que ya se encontraba soltera, pues terminó su relación con Said, el caballero. Sin embargo, la cubana dio pocos detalles de la ruptura y en ese momento comenzaron las especulaciones en torno a los motivos que desencadenaron la separación de la pareja. Los rumores en torno a la vida amorosa de Livia Brito apuntaban a que la actriz habría sufrido una infidelidad por parte de Said, el caballero. Primero se especuló con que los engaños habrían sido tanto con hombres como con mujeres. Livia Brito, cansada de los rumores en torno a su vida amorosa, decidió romper el silencio y explicó su ruptura en la emisión con permiso que se transmite por unicable. La cubana reconoció ante Pepillo Origel que su personaje en Médicos, línea de vida, era engañado por su esposo con un hombre y eso era lo que ella también estaba viviendo. Livia Brito reconoció que la infidelidad le dolió mucho y que la lloró, pero que ahora ya se encuentra mejor, pues todo termina por sanar con el tiempo.